El 4 y el 5 nos llegó una invitación desde la Conavit porque va a realizar una capacitación en la ciudad de Paraná. Por ese motivo, la biblioteca va a permanecer cerrada para la atención de los usuarios. ¿Qué objetivo tiene esta capacitación? Bueno, presenta tres capacitaciones la Conavit. Uno es para los dirigentes, es sobre la gestión, y dos, sobre informática. Uno es todo el programa de DIGI-BP, y el otro es informática para aprender a manejar mejor todo lo que es el uso de las computadoras. Seguramente todas las bibliotecas de la zona participarán de este encuentro tan importante que es anual. Sí, muchísimas zonas que participan, inclusive bibliotecas de Rafaela, de Sastre, o sea que abarca una importante zona de Santa Fe, también de Entre Ríos y no sé si también de Corrientes. Es a nivel nacional, y la Conavit fue dividiendo en distintas provincias y fue agrupando así, de esta manera, a las distintas bibliotecas. Bueno, sabemos que vienen trabajando con una nueva comisión directiva y organizando distintas actividades en estos meses. Contanos un poquito, bueno, qué van a estar compartiendo con la comunidad. Bien, vos sabés que la biblioteca cumplió 125 años, entonces, bueno, nos hemos organizado desde la comisión y los bibliotecarios de hacer distintas actividades por este motivo, ¿no? También desde la Conavit nos están ofreciendo para el día 28 de septiembre festejar el Día de las Bibliotecas Populares. Bueno, justo coincide con el evento del aniversario de nuestra comunidad, ¿no?, de la colonia. Entonces, bueno, vamos a hacer un festejo en forma conjunta, y están todos invitados, por supuesto. ¿Esto dónde va a realizarse? Esto va a ser en la Plaza de San Carlos Sur, el día 28 de septiembre, a partir de las 14 horas. Bueno, va a haber un espacio donde va a haber un rincón infantil, vamos a mostrar todos los libros que nosotros tenemos, también para adultos, vamos a exponer los libros alemanes, y va a estar Ramón, que ya ha estado con nosotros el año pasado y nos ha acompañado, que es el cubano, que va a narrar cuentos. ¿Esto va a ser en un horario en particular? Digo, bueno, por la posibilidad que tiene la gente de la zona de poder participar también de la propuesta. Bueno, a partir de las 14 horas, es como que ya estaría todo como para empezar. No sabemos bien a qué hora va a estar justamente Ramón, pero Ramón estoy segura que se va a quedar toda la tarde junto con nosotros, y si se da, va a contar mucho más cuentos, y va a compartir un momento con nosotros, toda la tarde. ¿Esto cómo se gestiona la participación de este cubano a través de lo que es la narración? Bien, nosotros en las bibliotecas tenemos ante el gobierno provincial un director, que cuando tenemos alguna sugerencia o queremos hacer algún acontecimiento, nos comunicamos, y él lo gestiona ante el Ministerio de Innovación y Cultura. ¿Qué importante es esto de abrir la biblioteca, las puertas, y poder trasladar algo del material para que la comunidad también lo pueda manipular y vea el trabajo que se hace en esta institución cultural? Sí, además tenemos bastante material nuevo, que hemos comprado libros desde este año, a veces yo sé que cuesta venir a la biblioteca por muchas razones, entonces, bueno, queremos nosotros abrirnos y hacer un espacio para que todos vean lo que tenemos para brindarle. ¡Gracias!